¡Cantilio! 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 Continuar protestando y quejándonos y llegando a quien haga falta llegar para que se nos escuche de una vez. Parece, según nos están diciendo todos los grupos parlamentarios, que todos nos apoyan. Si todos nos apoyan, creemos que tendrá fácil solución. No, no, estamos bastante peor que empezamos. Cada vez va siendo más precario el servicio y con muchos más problemas. Queremos dejar constancia desde el comité de empresa, que nos desmarcamos de todo vandálico y violento. Nosotros en todo momento lo que hemos querido hacer son protestas y concentraciones, siempre respetando a todo el mundo. Seguiremos con más movilizaciones. El jueves que viene nos volvemos a reunir en Peñalosa, con otra concentración de protesta, a ver si conseguimos avanzar algo poco a poco. De momento no, de momento nos han dicho que nos pedirán una reunión con consejería de sanidad. Es lo único que nos han dicho y nos han mostrado, ya te digo, como te he dicho antes, todo su apoyo a todos los grupos parlamentarios. El ambiente es irrespirable porque además la empresa tomó la decisión de llevar unos contratos personales a los trabajadores donde les hacía renunciar a los atrasos por mantener su antiguo turno. Entonces tenemos unos contratos que vemos ilegales, inmorales y de todo. Ya lo que está en manos de los abogados, ya de hecho, y entonces veremos por dónde sale. Entonces la empresa lo que está haciendo cada vez es crear un ambiente más irrespirable. Ahora muy negro, de momento muy negro. De momento como no cambia un poquito el sentido, el devenir de las cosas, vemos que además va a terminar ocurriendo algún problema con los pacientes. Porque ahora mismo, por ejemplo, en programado las esperas son horribles. Se queda gente sin recibir el servicio en casa, sin ir a consultas, sin ir a rehabilitación, porque no hay ambulancias para cubrir esos servicios, no hay trabajadores para cubrir esos servicios. ¡Verdilla! 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 ¡Que polvo de libros! ¡Oh! ¡Que polvo de libros! ¡Oh!